El informe de homicidios de ayer, ¿es normal y que no haya salido nada? 18 homicidios, estamos hablando del 24 por ciento de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN no quieren que esté el Ejército y la Marina, o sea, lo explicaba ayer, no es el negarse a todo como consigna, o es aceptar que se mantenga esta situación. Por eso, que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia.